Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy hablaremos sobre el conocimiento empírico. Antes que nada debemos empezar por su definición. ¿Qué es el conocimiento empírico? El conocimiento empírico es aquel que se va a adquirir a través de la experiencia. Este conocimiento plantea que todas las características que estructuran el pensamiento están dadas por los elementos que el paso del tiempo y de las situaciones vividas van aportando. El conocimiento empírico es aquel que se va a adquirir a través de todas las vivencias que el hombre ha tenido a lo largo de su desarrollo como ser humano y está basado en el querer y la experiencia. Además de que se puede transmitir de generación en generación. Muchas personas toman como base el conocimiento empírico para adquirir conocimientos científicos y filosóficos. Es decir, es un conocimiento lógico con limitaciones. Sin embargo, a través de él se explican las propiedades, las conexiones y las relaciones internas de los fenómenos. Las características del conocimiento empírico La número uno es que está basado en la experiencia. Durante muchísimo tiempo, la humanidad solo tuvo acceso al conocimiento empírico. Número dos. Subjetivo. No necesariamente trata de llegar a la verdad y está siempre condicionado por los sujetos que avalan este conocimiento. Número tres. Personal. Cada individuo incorpora y asimila estos conocimientos de una manera peculiar, desde su acervo personal y sus propias creencias y experiencias, lo que lo torna un conocimiento mucho menos preciso para hacerlo como el conocimiento científico. Número cuatro. Asistemático. No requiere de un trabajo riguroso y ordenado, ya que puede saltarse pasos. Número cinco. No es verificable. El conocimiento empírico no hay forma de ponerlo a prueba de algo fáctico, de algo que avale que sea verdadero. Número seis. La particular. Al no estar sostenido por un cuerpo teórico robusto, no es posible generalizar un conocimiento que surge de lo empírico. Número siete. Lenguaje amiguo. A diferencia del conocimiento científico, careces de un idioma propio, es decir, de palabras específicamente pensadas y definidas para explicar el fenómeno en cuestión. Número ocho. Es episodico. Esto quiere decir que no tiene la exigencia de ser reproducible ni coherente, lo que le da la posibilidad de mantenerse como un elemento episodico.